El mundo de las impresoras 3D es relativamente nuevo, todavía hay mucho desconocimiento. Si estás buscando una impresora 3D para iniciarte en este mundo, en el vídeo de hoy os traemos 5 de las mejores impresoras 3D que hay en este 2023. Bienvenidos a Compra Integral. Comenzamos. La primera que te mostramos hoy y en el puesto número 5, tenemos a la Sobol SV01. La marca Sobol, de origen asiático, es una de las más reconocidas del sector, están en continuo crecimiento. La SV01 es de las más asequibles, ideal si estás pensando en iniciarte en este mundo de la impresión 3D. Tiene una capacidad de impresión de piezas de 30 cm de alto, por 28 de ancho, lo cual es bastante grande para las dimensiones de la impresora. Tiene una velocidad de impresión bastante rápida y es compatible con materiales flexibles como PLA, ABS, PETG y TPU. Su plataforma de impresión de la impresora tiene una adherencia bastante fuerte y es bastante fácil de desmontar. Después de imprimir, el modelo se puede quitar simplemente doblando ligeramente la plataforma magnética. Algo muy bueno de la Sobol, es que permite la impresión 3D y grabado láser en un solo dispositivo. La transición entre la impresión 3D y el grabado láser se hace de manera rápida y sencilla, con solo unos pocos pasos. El cabezal de grabado láser no viene incluido, se compraría aparte. La impresión de la Sobol es bastante silenciosa, su placa base TMC2208 de 32 bits, es súper silenciosa y más estable que otras. Su sensor automático de nivelación de cama CR Touch, cumple con una estructura simple y de alta precisión. Analiza y detecta múltiples puntos en la plataforma de impresión y registra la altura de cada punto de detección. Tiene una calidad estable, una vida útil muy larga de más de 100.000 usos. Es compatible con PEI, cama de vidrio, cama de metal y otros materiales para plataformas de impresión 3D. Su pantalla táctil LCD de color de 4,3 pulgadas tiene una nueva interfaz de usuario y nuevas funciones mejoradas. La construcción modular integrada para un montaje rápido te permitirá empezar a imprimir muy rápido y fácil. Tiene un sensor de filamento flexible mejorado, motores paso a paso de doble eje Z, continuar la impresión, protección contra la transición térmica, tensor de correa ajustable y mucho más en esta Sobol SV01 Pro. En el cuarto puesto tenemos a la Anikubic Cobra Plus. La impresora 3D Anikubic Cobra Plus está equipada con el nuevo Anikubic Leviku de desarrollo propio, que puede compensar automáticamente las irregularidades de la cama de calor a través de la calibración inteligente y precisa de 25 puntos. Con solo un clic, nivela e imprime de manera rápida y sencilla, lo que es bastante cómoda de usar. El tamaño de impresión de la Anikubic Cobra Plus es de, 30 cm de alto por 30 de ancho y 35 de profundidad, lo que en comparación con la mayoría de las impresoras FDM del mercado es bastante más grande. Es compatible con los materiales como PLA, ABS, PETG y TPU, lo cual son bastantes, para satisfacer un amplio abanico de necesidades. La velocidad de impresión de la Cobra Plus es de 80 a 100 mm por segundo. Tiene un calentador de metal de alta potencia de 45 W, fusión y filamento rápidos, viene con ventiladores duales de 6000 RPM, que pueden enfriar el modelo de forma muy rápida, la extrusora de engranajes es de metal, para que la salida del filamento sea suave. El tornillo de rosca doble del eje Z, reduce de forma muy eficaz la vibración y mejora la calidad de impresión. La cama de impresión está hecha de vidrio de carburundo de alta calidad, tiene la propiedad de ser muy adherente cuando está caliente y es fácil de quitar después de que la cama se enfríe. Los modelos pueden cerrarse herméticamente durante la impresión, pero pueden separarse fácilmente después de enfriarse. La cama de impresión tiene una larga vida de uso, lo que podrás imprimir miles de veces en ella sin que el rendimiento se vea afectado. Con su diseño modular nos permite montar la impresora en solo 10 minutos desde que la sacamos de su caja, y empezar a imprimir. Viene con una pantalla táctil LCD de 4,3 pulgadas, para un mejor control de la impresión. El sensor de agotamiento del filamento puede detener automáticamente la impresión cuando el filamento se agota o se rompe, será cuestión de cambiarlo y reanudar la impresión de nuevo. Estas han sido las características principales de la Anikubic Cobra Plus, ¿qué te han parecido? Recuerda que te dejamos los enlaces de todos los modelos de la comparativa más abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Nos ayudas mucho comprando desde esos enlaces y nosotros te lo agradecemos mucho, así podremos seguir trayendo cada vez más contenido al canal. Seguimos. Vamos ya con el top 3, tenemos a la FL Sun Super Racer. Tiene una velocidad de impresión de alta velocidad de 200 milímetros por segundo y una aceleración de 2800 milímetros por segundo cuadrado, lo cual nos parece una barbaridad. Viene equipada con motor paso a paso de 3 x 48 vatios con lo que soporta una velocidad de impresión como la que te hemos comentado. Aunque la velocidad de impresión es muy rápida, también mantiene la misma precisión y calidad que otras impresoras que imprimen a la mitad de la velocidad, así te permitirá ahorrar más de la mitad del tiempo de impresión. Tiene un tamaño de impresión de 26 x 26 x 33 centímetros, lo que es bastante aceptable, digamos que son piezas grandes también comparada con otras impresoras. La guía lineal de alta precisión le proporciona una mayor precisión y estabilidad de la presión, esto también ayuda a que el nivel de ruido sea muy bajo. El sistema de nivelación automático, asegura una impresión perfecta y sin fallos. Tiene función de continuación de presión, aun cuando haya habido un corte eléctrico, la impresora continuará donde lo dejó hasta acabar la impresión. Tienen un servicio posventa técnico de por vida, lo que da una garantía de calidad bastante grande. Esta ha sido la número 3, la FL Sun Super Racer. Número 2, para el número 2 hemos escogido a la Creality Ender 3 S1. Tiene una velocidad de impresión de 120 milímetros por segundo, con picos que pueden llegar a los 250 milímetros por segundo. Puede imprimir PLA, TPU, PETG, ABS y más materiales, sin obstrucciones durante más de 1000 horas. El volumen de construcción es de 22 x 22 x 28 centímetros, lo que está bastante bien, dentro de la media. La Creality Ender 3 S1 refina el sistema de movimiento con un motor no empotrado en cada eje X, Y y Z para una aceleración de hasta 2000 milímetros por segundo cuadrado, y un eje de transmisión de acero que conecta y sincroniza las correas del eje Y. El extrusor directo es de doble engranaje Sprite, hace que ejerza una fuerte fuerza de extrusión de 80 N. El JTEN cuenta con un disipador de calor de titanio que bloquea la rotura del calor, un disipador de calor corrugado para una refrigeración rápida y una cámara de fusión grande de 50 milímetros cúbicos para derretir completamente el filamento. Un marco metálico va con la estructura clásica cartesiana. La estabilidad se ha mejorado gracias a los ejes lineales gruesos, viene con refuerzos adicionales, dos voladizos y soportes de cama de silicona. Garantiza una tasa de éxito del 100% para impresión de 1000 horas a 250 milímetros por segundo. La placa base es bastante silenciosa de 32 bits, apenas hace ruido. La sonda CR-TASH realiza una nivelación de cama precisa de 16 puntos totalmente automática. El desplazamiento Z se puede ajustar a precisión de 0,05 con control táctil. Al igual que las otras impresoras, esta Ender 3 S1 también tiene la capacidad de volver a imprimir desde donde lo dejó, cuando se le acabe el filamento o en el caso que hay un corte de luz. La hoja de acero de resorte de policarbonato tiene dos muescas y una base magnética para una instalación rápida. La superficie de policarbonato esmerilado es pegajosa a los modelos. Después de la impresión, el modelo se puede quitar de inmediato con una ligera flexión. Estas son las características más destacadas de la Creality Ender 3 S1. Suscríbete si aún no lo has hecho, para no perderte ni uno de los vídeos que traemos cada semana. Más del 90% de la gente que ve los vídeos no está suscrita, si lo haces, nos ayudas mucho para que podamos traer muchos más vídeos y cada vez de mejor calidad. Llegamos a la número 1 y repetimos con otra FL Sun, en este caso el modelo V400, sin lugar a dudas por el precio que tiene, creemos que es la mejor impresora tanto para principiantes, como para ya personas experimentadas. La mejor de las 5 sin lugar a dudas, tiene velocidad de impresión de alta velocidad de 400 milímetros por segundo y una aceleración de hasta 8000 milímetros, lo cual es una auténtica barbaridad, imprime a más del doble de velocidad que las otras impresoras. Viene equipado con 3x48 vatios de alto rendimiento y almohadilla de firmware clipper preinstalada. Pese a su gran velocidad, la calidad no se ve afectada ni un poco, imprime piezas de alta calidad a una velocidad de más del doble que la competencia. La capacidad de impresión también es la más grande de las 5, es capaz de imprimir piezas de hasta 30 x 41 centímetros, bastante grandes. La guía lineal, de dos ejes, ofrece una mayor precisión y estabilidad de presión y menor ruido. Además de esto, lleva una placa base de 32 bits con 4 controladores TMC2226 lo que la hace súper silenciosa a la hora de trabajar. La extrusora es totalmente metálica con accionamiento directo y soporte de boquilla de alta temperatura de 300 grados para la presión de diferentes filamentos. Especialmente adecuado para la impresión con consumibles flexibles y consumibles duros como PLA boquilla bimetálica de 300 grados de alta temperatura, le permite elegir varios tipos de filamentos como PLA Mass Good TPU, ABS, PETG, BC Nylon. El sistema de nivelación automática y lecho de muelles de acero de la FL San V400, con una calibración inteligente y precisa de 25 puntos y arranque de presión fácil. Como en la Super Racer, esta FL San V400 también tiene servicio de soporte técnico de por vida. Esto es lo más destacado de la FL San V400, una auténtica pasada, ¿no crees? Esperamos que te hayamos podido ayudar a salir de dudas con alguno de estos modelos que te hemos presentado hoy. Recuerda que siempre tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Te esperamos en un próximo vídeo de compra integral, suscríbete para no perdértelo.